... ...hoy dan comienzo dos talleres... ...de los que venimos realizando últimamente con CECAN... ...con Comercio Electrónico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia... ...utilizamos la estructura que tenemos creada con el CEIC... ...de Aula Empresa... ...y bueno, son dos talleres muy novedosos... ...uno sobre herramientas en la nube... ...ya sabéis que se está poniendo de moda esto de utilizar... ...herramientas que están en Internet... ...y que bueno, pues analizamos la potenciabilidad que tienen esas herramientas... ...para las pequeñas y medianas empresas y los autónomos... ...y el otro taller es de análisis de web... ...o sea cuando una empresa tiene un proyecto web... ...un proyecto empresarial en la web... ...pues bueno, pues también hay que analizarlo, ver los resultados que tiene... ...el número de visitas, qué partes son más visitadas... ...que parten menos... ...y esos son los dos talleres que inauguramos hoy... ...que esperamos que tengan mucho éxito... ...sabemos que por el índice de asistencia van a tener mucho éxito... ...va a estar el salón lleno... ...son talleres, talleres cortos... ...venimos haciendo mucho... ...entonces pues bueno, en puesto de hacer un ciclo largo... ...donde se puede cansar más a las personas que vienen... ...que son personas que muchas pues tienen sus empresas montadas... ...y se están reciclando... ...preferimos hacer talleres cortos.